Hoy, 16 de octubre de 2024, publicamos Evolución o Adaptación y también Inteligencia Artificial y Consumo de Energía. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio arroba gmail punto com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará audios gratuitos históricos. Gracias por su apoyo.